Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María En las pruebas, acompáñame María En las pruebas, acompáñame María Porque contigo todo lo puedo Porque contigo no debo temer Porque contigo todo lo puedo Acompáñame, acompáñame mamá Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María En la tristeza, acompáñame María En la tristeza, acompáñame María Porque contigo todo lo puedo Porque contigo no debo temer Porque contigo todo lo puedo Acompáñame, acompáñame mamá Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María En mis días, acompáñame María En mis días, acompáñame María Porque contigo todo lo puedo Porque contigo todo lo puedo Porque contigo no debo temer Porque contigo todo lo puedo Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María Amén. Amén. En las pruebas, acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame, mamá, acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. Acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, María. Acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. Acompáñame, María. En la tristeza, acompáñame, María. Porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame mamá. Acompáñame, acompáñame mamá. Acompáñame, acompáñame mamá. En mis días, acompáñame mamá. En mis días, acompáñame mamá. Acompáñame mamá. Acompáñame mamá. Acompáñame mamá. Acompáñame mamá. Acompáñame mamá. Acompáñame, acompáñame mamá. En las pruebas, acompáñame mamá. María, en las pruebas acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame, mamá, acompáñame, 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 María, acompáñame, acompáñame, María, en la tristeza, acompáñame, acompáñame, María, en la tristeza, acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame, mamá. Amén. Acompáñame, acompáñame, María, acompáñame, acompáñame, María, en mis días, acompáñame, María, en mis días, acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame, mamá. Amén. 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 Acompáñame, 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 María, en las pruebas, acompáñame,